Esta es la historia de Capitán Mann. Tiempo antes de ser Capitán Mann, era el capitán de una violeta privada que llevaba residuos nucleares y mutágeno para una central nuclear. Pero entonces, hubo una avería en el promesor izquierdo que hizo caer al avión, pero debido a los residuos nucleares y mutágeno, el capitán sobrevivió y con el tiempo descubrió sus poderes. Había una vez un hombre que ocultaba una identidad siguiente, la de Capitán Mann. Y entonces, un meteorito gigante que venía a la Tierra a 1850 kilómetros por hora. Y había gente en la Tierra corriendo y gritando, ¡Ayúdanos, Capitán Mann! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! Pero cuando todo parecía perdido, Capitán Mann sale del planeta para destruir el meteorito. Y entonces, ¡Pim! ¡Bum! Y así fue como Lupita Mann salvó la Tierra. Y está olvidada. Un día, tranquilo. Hola, te invito a mi cumple. Vale, ¿y cuándo es? El 5 de diciembre. Ok. Pasaron los días 4 de diciembre de la noche. ¡Qué alegría de que mañana no tenga nada que hacer! 5 por la mañana. Bueno, ¿qué puedo hacer? Oh, se me había olvidado, se me ha olvidado que hoy era el cumple de María. Ahora no tengo regalo, ni nada que ponerme. Tengo una idea. Me he visto corriendo y me voy a comprarle algo. Llega a la tienda. Bueno, ¿ahora qué le compro? Ya sé. Una pecera con un pececito. Bien, ya está. Ahora, corriendo, me voy a la fiesta. Pero es muy tarde. Corriendo y corriendo, intento llegar a la fiesta. Ya casi estoy. ¡Qué cansancio! Llega a la fiesta. ¡He llegado! Bien, pensaba que no ibas a venir. ¡Ah, toma tu regalo! ¡Oh, gracias! ¡Oh, qué chulo! Vamos a pasarlo bien, sí. Tacomani, el volcán, ¿cuánto? ¿Un helicóptero con residuos tóxicos? ¡Cachis! Al volcán se le puso a la lava verde y empezó a burbujear. ¡Blu, blu! Y el volcán cobró vida. ¡Blu, blu! Y estaba enfadado. El volcán mutante llegó al pueblo y empezó a destruir las casas y a lanzar a las personas por los aires. ¡Ah! Pero de repente llegó. ¿Es un taco? No. ¿Es Superman? No. Es Tacomani. ¡Cara chan chan! Tacomani se enfrentó cara a cara con el volcán mutante. ¡Toma esta! Tacomani se quiebra su meteoritos y contrato con... ¡Cañón, lanzo tacos! ¡Ay! ¡Ja! Mi capa es antiácido. ¡Cañón de ácido! ¡Taco cohete! ¡No! ¡Bum! Tacomani me destruyó el volcán mutante. Y ahora te destruiré. ¡Espera! ¡Tengo una idea! Mejor te destruiré. ¡Por favor! ¡No lo hagas! Tacomani llegó al volcán mutante a levantarse. La idea es que si quieres montar un puesto de tacos conmigo. ¡Trato hecho! ¡Vale! Montar un puesto de tacos se lo llamaron... ¡Tacos! ¡Me encanta este viaje! ¡Toma! ¡Gracias! Y fue muy feliz que se ganaba mucho en él.